Hola, soy Alejandro Corral, orientador de la Escuela de Negocios de Master B. Comencé mi formación en el mundo jurídico, licenciándome en Derecho y especializándome en Derecho Laboral. Sin embargo, siempre he estado ligado, de alguna manera, al mundo de la formación. No sólo como docente, sino también aprendiendo como un estudiante más, siempre en constante evolución. Tengo un máster en sistemas integrados de gestión y acabo de terminar un posgrado en UX, CRO y analítica digital. Me motiva a seguir avanzando y ampliando conocimientos que poder aplicar en mi día a día. Seguro que ya conoces la importancia para cualquier tipo de negocio del marketing, la comunicación y las ventas, en el contexto laboral y de cambio que nos ha tocado vivir. En ese sentido, y siempre pensando en intentar ir un pasito más allá, no podemos descuidar todas aquellas habilidades que pueden marcar la diferencia para acceder al puesto de trabajo con el que sueñas o que pueden llevarte incluso a desarrollar y llevar a cabo tu propia idea de negocio. Aquí entro yo. Mi trabajo consiste en ayudarte a adquirir esas habilidades transversales que te acercarán al mundo digital, conociendo nuevas herramientas de trabajo, descubriendo nuevas tendencias y entendiendo los cambios organizativos y sociales que en definitiva te van a permitir alcanzar tus objetivos y posicionarte en la cresta de la ola profesionalmente hablando. Bueno, no todo es estudiar. Me encanta el deporte y además reservo parte de mi tiempo libre para seguir aprendiendo de la manera en la que más lo disfruto, viajando y conociendo gente y lugares nuevos. Me resulta muy enriquecedor descubrir nuevas ideas y puntos de vista. Además, quizá ya lo has podido adivinar, pero también me apasiona mi trabajo e intento disfrutar cada momento en él. Espero poder transmitiros parte de esa energía y que pueda serviros para alcanzar las metas que os propongáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!